Barranca Bermeja se lució en el Festival de Bandas con la canción inédita ganadora. Fecha en el calendario, fue el tema de autoría de Ercilia Méndez, quien se inspiró para participar en este evento. Fue una cumbia vocalizada, interpretada por la banda 30 de Agosto de Cantagallo, en voz de Carol Santiago Cuellar, quien se lució con esta bella canción que se robó el corazón de jurados y asistentes que la escogieron como la mejor. Ercilia Méndez, quien por años ha dirigido la agrupación Los Auténticos Ribereños, hoy de nuevo sobresale por su talento y amor por esta tierra a la que tanto ha entregado de su legado familiar. Fue la avenida del perro carril, encontrando serpiente a vaciar, fue la avenida del perro carril, yo que solo he empezado a calentar, nadie se queja que no el niño feliz, yo que solo he empezado a calentar, nadie se queja que no el niño feliz, también suenan las guajas a riar, es un vehículo a la juana de viento, también suenan las guajas a riar, es un vehículo a la juana de viento. Hoy es la ganadora de la mejor canción inédita en esta cumbia vocalizada en la 29ª versión del Festival de Bandas realizado en Barranca Bermeja durante el reciente fin de semana.